Música Cuando salimos fuera de casa para que Alaya esté entretenida, siempre nos llevamos dos bolsas de supervivencia. Uno con el cambio, los pañales y demás, y otro lleno de juguetes. Yo suelo llevarme un cambio por si se moja o se mancha y demás, cucharas porque me encanta jugar con cucharas, toallitas, kleenex, las cremas, agua, incluso una botella de agua más, aunque el agua de Madrid es buenísima, por si quiere jugar, cuando hace buen tiempo es un juego fantástico, aunque termine perdida, pero por lo menos te aseguras de que va a estar entretenida, y todo lo metemos en esta bonita bolsa. Y aparte llevamos esta otra, donde solemos meter un montón de juguetes pequeños que ocupen poco y la mantengan entretenida, dependiendo la edad. Alaya que tiene un año le sirven este tipo de cosas, pequeñas cosas para morder, para tocar, para jugar, pero por ejemplo si son más grandes sería oportuno llevar cuentos, que no se rompan con facilidad y se puedan lanzar, pegatinas, libros para colorear y demás. ¡Gracias! Bueno, ¿y qué me suelo llevar yo a este tipo de quedadas? A Etana que ya tiene 3 años para 4 o a Alaya que tiene un año. Para Alaya que tiene un año me llevo cosas que pueda mordisquear, tirar, porque me encanta el sonido tirar, tirar las cosas, que pueda tocar y sobre todo chupar, porque al final el gusto es el sentido que los bebés más desarrollado tienen y pasa todo por ahí. Me llevo toallitas y me llevo siempre una botella de agua, pequeñita, que es una tontería, pero cuando ya está súper aburrida, le pongo su babero impermeable y le dejo con la botellita que se divierta y se lo pasa pipa. Me llevo otra muda para cambiarla, pero la verdad es que es el juego con el que más se entretiene, con lo cual, pues mira, ella se lo pasa súper bien, está entretenida, luego la cambio, está estupenda y yo puedo hablar con mis amigos, reírme y recordar anécdotas de manera tranquila y demás, aunque esté en el suelo del restaurante o donde sea. Con Aitana, lo que suelo hacer es, a mí me sirve mucho, unos manteles que venden en la tienda Tiger, no sé si la conocéis, son manteles que se arrancan, entonces me llevo uno o dos para que nada más llegar al restaurante yo le pongo el mantelito para que pinte el mantelito con sus colores, plástico y decores. Yo no soy muy amida de los rotuladores porque Aitana está hecha una artista, con lo cual me deja la casa hecha un plis y entonces los tenemos muy ocultos, pero llevamos plástico y decores y lápices para que esté pintando. Además, por ejemplo, en la tienda EMA venden unas pegatinas maravillosas y donde, pues, mientras colorea, pone sus pegatinas y demás, puede estar una o una entretenida perfectamente. Y además, siempre, pues, cuando voy al chino o a alguna de estas tiendas me compro de un euro o dos, pues, bolsitas de tonterías para que en estas ocasiones tenga algo sorpresa que de tal manera que siempre esté entretenido al máximo tiempo y se lo pase súper bien y al final esta salida sea un momento de divertimento y de sorpresa para ella y para nosotros que estamos con nuestros amigos o con nuestros familiares disfrutando. Así que espero que os sirvan estos tips y espero que os hagáis mucho, sea de esta manera o solos, que es muy sano. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!